resolviendo cuando peguen la planilla de manera oficial y esa duda pasa exclusivamente por los niveles futbolísticos y los lesionados o cómo vuelven de las lesiones, por ejemplo, Camilo Mayada y Nacho Fernández. Bueno, justamente el uruguayo es una de las dudas para saber si va a estar él o De La Cruz en uno de los costados del mediocampo. ¿Y es la única duda de Gallardo o hay alguna otra en el once inicial? No, no, por ahora es la única de un equipo que pareciera tener a Lux en el arco, digo pareciera porque con Gallardo nunca se sabe. Lux en el arco, Montiel, Maidana, Pinola y Milton Casco en la mitad de la cancha, Poncio y Enzo Pérez en la doble contención. En uno de los costados estará Cristian Ferreira, en el otro De La Cruz o Mayada. La verdad yo me inclino por De La Cruz, pero es por información y puede variar esta situación. Y en la delantera Borré junto a Lucas Prato, en principio se perfilan para hacer los once de River y los de Platense que vos ya lo podés estar diciendo cuando quieras. Porque ahí sí, Toneto va a estar en el banco de los suplentes de un Platense que no agotó la totalidad de las entradas que tenía a disposición. La verdad es que hoy tiene el estadio, tres cuartos del estadio de Lanús va a ser para River, el resto para Platense. Pero lo que decía la gente de Platense, y que lo escuchamos el otro día a Fran Noriega allí, es que las entradas están muy caras. Y las entradas para la gente de Platense tienen precio de primera división. Y ellos obviamente que se encuentran en el Nacional B y la verdad que es bastante hasta lógica la queja de la gente de Platense. Sí, totalmente. De Oliveira, Morgantini, Iribarren, Bochino, Infante, la línea de fondo del equipo de Fernando Ruiz, Lamberti, Borrego, Palavecino, Amarilla y arriba, Curuchet con Vega. Gran delantera. La del equipo que ha retornado a la B Nacional, perdió el primer partido como local contra Mitre, ganó el segundo contra Chacarita por 2 a 0 hace poquito nada más.